El portero que tenemos es un equipo muy competitivo, que tiene varios sistemas que ellos pueden jugar. Seguramente es un equipo defensivo mañana donde ellos esperan sus espacios con los dos jugadores que tienen arriba y entonces nos espera un partido complicado. Depende de nosotros, depende de cómo vamos a estar, tema de concentración y sobre todo tema ritmo de balón. Porque si es un ritmo muy alto vamos a encontrar nuestros espacios para crear oportunidades y sabemos de nuestro momento en la liga que necesitamos tres puntos. Como cualquier contrario, analizamos bien nuestro partido y puede ser que hay diferentes opciones a la vez de jugar su sistema. Yo creo que lo más importante es analizar y dar los informes a nuestros jugadores y todavía más importante para mí es que hablamos de nosotros mismos hacer un partido con un ritmo de partido alto como hemos jugado otro día. Yo creo que es más importante. Siempre digo lo mismo al jugador muy joven que es disfrutar el momento porque tampoco es normal dos chicos que tienen 17 años que ya juegan a un nivel has dicho de Groningen pero Groningen no ha sido el nivel de Barcelona hoy en día entonces es un mérito grande pero también el consejo a ellos es que ser humilde trabajar mucho porque una carrera es muy largo y mejorar entrenar cada día para mejorar y esos jugadores que yo he visto ahora dos o tres meses estando con ellos son muy buena gente saben perfectamente qué tienen que hacer y están entrenando para mejorar yo creo que así estamos nosotros para controlar si hay algo para mejorar hablar con el jugador y sobre todo disfrutar de su juego disfrutar de poder estar con gente como Messi como Busquets como otros jugadores yo creo que para ellos es algo muy grande.